Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un capítulo más de Hand of Fate. Dado la buena acogida que ha tenido el primer capítulo, pues mira, me he animado, me he lanzado, tengo un poquito de tiempo, los obreros parece que todavía no han llegado, es un poco temprano. Me he lanzado y me he decidido a grabar ya el tercer capítulo. Así que ya sabéis que tendréis de momento hasta tercer capítulo ya. Me imagino que todos estaréis al tanto de que esta serie continúe, esta serie, siempre la llamo, es que tengo la costumbre de llamarla toda serie. Que siga subiendo gameplays de este juego depende de vuestro apoyo, porque ya sabéis que en el formato del canal a partir de ahora habrá series, que son series y que las iré subiendo y habrá juegos sueltos como este, que los iré subiendo dependiendo del apoyo que le deis. ¿Cómo apoyarlo? Ya lo sabéis, con likes, comentarios, con... bueno, eso es que es la forma que tenéis apoyado. Ya sabéis que las visualizaciones, pues lo mismo una visualización por alguien que ve el vídeo un segundo me la marca y eso no me está indicando que el juego guste. No vaya a tener seguimiento. Así que, compañeros, ya no me lío más, que esto creo que ya lo sabéis todos, y vamos a por la tercera quest del Hand of Fate. Claro que no voy a fallar, hombre, vamos al abordaje. Bueno, como sabéis modo de historia, vale, elegimos rival. Reina de las arenas, durante el combate la velocidad de movimiento del jugador se reduce en relación con la cantidad de dinero que poseas. Onda. Por tres de desprendimiento y por tres de buena fortuna. Vamos al constructor de barajas. No. Como veis... Espera que acabe de hablar este señor. Mis padres me enseñaron que no hay que interrumpir a la gente mayor cuando habla. Bueno, equipamiento. Vale, como veis nos van aumentando en varias cartas por cada ronda. En este caso dos, vale, tenemos espada. Vamos a meter el colmillo gélido. Y la maza. Vale, me parece interesante. Tres escudos, vale. Necesito escudos, o sea que es una cosa de la que no puedo prescindir. Vamos a ver qué cosas nuevas tenemos. Ala de ángel, que de momento no sabemos lo que es. Cadena de furia tampoco. Vamos a meter el ala de furia y vamos a cambiarlo. Es que tenemos muchas armas, vale. Vamos a quitar una espada y le vamos a poner un ala de furia. Es que estos complementos quiero saber lo que es. Vergüenza incontenible esto. La verdad es que me da mucha curiosidad. Bueno, vamos a ver. Y luego ya voy quitando. Vamos a probar. También vamos a ver si sale aliento de fortaleza. Que no sé lo que es. Y he de quitar dos armas. Vale, vamos a quitar esta espada. Y vamos a quitar un escudo. Con un poco de suerte nos sale el señor Lionel. Y vamos a ver enfrentamientos. Vale, esto no ha salido, no ha salido. Vamos a quitar las que ya conocemos. Río. Salón del Rey Muerto. Laberinto de trampas. Veo que está ahí el señor Lionel. O sea que hay muchas posibilidades de que nos salga. Y vamos a ver. Vamos a obtener tormenta desértica. Cofre del tesoro que suena bastante bien. Sacerdote servicial. Y vamos a ver si hay algo nuevo. Laberinto de trampas. Laberinto de trampas. Espera, vamos a... Vamos a poner esta nueva, el crisol, para ver qué es. ¿Y qué más ponemos? Salón del Rey Muerto. Vale, ¿cuántas me falta? Me falta una. Y laberinto de trampas que es bastante fácil. Si nos sale así es premio seguro. Y ya estamos. Vamos allá. Espero que la suerte no sonrida. Uy, mira, esas cartas son nuevas de desprendimiento, ganancias y bueno, y los mercaderes que ya sabéis que son dos. Bueno, esas son nuestras cartas de equipamiento y de armas. Sí, sí. De dolor y ganancia. Hay bendiciones y ganancias, vale. Y cartas nuevas. Bueno, este señor ya conocemos sus artimañas, seguro que nada que nos beneficie. Cañón retorcido. Bueno, a ver si sacamos un buen arma de primeras. Divisa es un arma, ya sabéis que con esta carta se consigue armas. Divisa es un arma que abría bajo la luz del sol junto a un esqueleto en el fondo del cañón. Desciende para recoger el arma. Las paredes del cañón están cubiertas de brusas painas que facilitan su escalada. Desciende para recoger el arma, por supuesto. Bueno, un 75%. Vamos a cruzar, voy a cruzar el dedo gordo del pie para ver si me sonríe la suerte. Bien, uf, menos mal. He estado dudando entre la primera y la segunda. Desciendes con cuidado hacia el fondo del cañón. De esta por una carta de armas. Venga, 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 una arma chula. Bueno, preferiría la maza. Pero bueno, oye, no vamos a quejarnos. De momento el destino ya nos ha dado un arma mejor. Ah, mira, señor Lionel. Este señor me daba el escudo si elegía. Vale, no tengo dinero, así que tampoco. Uy, ya le he dado. Bueno, como es muy conocido, bueno, voy a leerlo. Su cara agostada te sonríe con un atisbo de locura. Mi nombre es el señor Lionel. Dame lo que necesito, chico. Conjuraré el deseo de tu corazón con esta varita hechicera creada por mí. Si le damos y le preguntamos qué necesita, nos da un escudo. ¿Qué necesito? Necesito ayudarte. Después, golpea el suelo con su bastón y aparece un escudo a tus pies. Aquí tienes, a un bretón. Sonríe cálidamente mostrando sus dientes amarillos y mellados. Tu cara me recuerda a mi hijo. No nos conocemos, ¿verdad? Como veis, hay ciertas cartas que se van repitiendo mientras las tengamos en la... Ahí es este hombre que he pesado todo el día hablando. Como veis, hay ciertas cartas que se repiten, ¿vale? Mientras las tengamos en la baraja, seguirán saliendo. Además, es una forma de conseguir, digamos, pequeñas ventajas con más facilidad. Antes de que puedas detenerlo, con velocidad sobrehumana recoge una cebolla encurtida de tu plato y sale corriendo de la tabla. ¿Qué gracia me haces tú de la cebolla? Bueno, yo creo que esta será la escalera ya para salir. Esto parece que es la misma forma. Haz auto-stop. Ah, mira, han cambiado... Han cambiado la carta. Has encontrado a un amable comerciante dispuesto a llevarte en su carreta. Vamos a volver atrás. Quiero saber qué hay en esta carta, que soy muy curioso. Vamos a ver. Laberinto de trampas. Bueno, esto es fácil y me imagino que será igual que el que vimos antes. Sí, entré en la cueva. Y estos premios seguro luego al final de la partida. Bueno, deciros que en las partidas de prueba, creo recordar que me mataron una vez y que si te matan, tienes que volver... Omitimos... Hay que volver a empezar la cueste. Venga, omite esto. Pasamos rapidito. A ver si esta vez no me llevo de premio. Qué bien. No me llevo de premio castañazos y ya empiezo llevándomelos. Venga, venga. Ay, pero... Oye... Oye, escupido muy rato. Tendría que haber pasado rodando. Es ahí... He pecado de cauto. Oye, que le he dado dos veces. Venga. Vamos a combinar esto con aquello. Vale. Pero, ¿cómo? Ay, que me da, que me da, que me da. Ay. No. Ya está. Venga. Pues lo he hecho peor que la vez anterior, eh. Si es que cuando te... No hay cosa peor que confianza. La confianza da asco, como dicen, ¿no? Tras subir las trampas, aquí es el cofre. Venga, esas tres cartas de ganancia. Vale. De oro, que me será muy útil cuando encuentre mercader. Uh, más oro. 50 de oro. Oh, y recuperó casi toda la salud. Muy bien. Vale. De comida vamos bien. Y venga. Ya está. Ya estamos a tope de comida. Un caballo es un buen compañero. Has encontrado un móvil comerciante dispuesto a llevarte en su carreta. No seem to have the temperament for friends. Even in the animal kingdom. This game is still only beginning. New rules, new tools, new abilities. Ah, y ha cambiado la forma de la tirada. Bueno, vamos hasta de arriba. Porque si no luego me va a quedar aquí. Hoy la doncella, qué bien. Given how rarely one encounters the folk. Look, you are fortunate indeed to meet Mereth again. Or perhaps we are merely cycling around the wheel and dipping into the same memories time and time again. Este tío es un liante. Un día en un bosque sombreado encuentras una dama alfa. Se detiene para saludarte. Soy Mereth habitante del bosque. Mi gente lleva mucho tiempo ayudando a los mortales de este reino. ¿Qué tipo de ayuda estás buscando? Voy a solicitar provisiones que sé que me va a dar. Este pan te sustentará durante muchos días. Seguro que todos estáis pensando en el famoso pan élfico. El pan del lembas. Cinco porciones de comida. El pan del camino. Ganas cinco porciones de comida. Muy bien. Bueno, ya tenemos comida de sobre. Ya nos hemos asegurado la comida. Los artefactos mágicos más poderosos fueron forjados tiempo atrás. Y solo disponen de un número de usos limitados antes de agotar su poder. Utilízalos obviamente y tal vez te conduzcan hasta la victoria. Dios mortal. Bueno. Como veis tenemos que volver a pasar por ahí. Gastamos más comida. Y a ver qué nos depara el destino. Sacerdote servicial. Con la iglesia hemos topado. Vamos a ver qué nos dice el sacerdote servicial. Encuentras un sacerdote itinerante que te saluda amablemente. Por una pequeña parte de tus provisiones puedo bendecirte en nombre de los antiguos dioses. Le damos la mitad de la comida. Bueno, tenemos bastante. Una, dos, tres. Bueno, tenemos seis cartas. Yo creo que me he encontrado algún mercadero en algún momento. Venga. Vamos a darle la mitad de la comida. Ah, mira. Ah, son todas de éxito. Uy, a ver si saca. Vamos a afinar el olfato a ver si encontramos el gran éxito. Aquí. Anda. He afinado bien, eh. No me lo puedo creer. Habla el lenguaje de la religión antigua durante varios minutos. Y después toca con cuidado en tu cabeza. Toca con cuidado en tu cabeza. Ya está. Destapa dos cartas de bendición. Ahora el token de esta carta es tuyo. Y mira, hemos sacado un token. Castigo. Cuando el jugador es... Ya está hablando este amigo. Cuando el jugador es golpeado por un ataque a distancia es posible que el atacante quede aturdido durante tres segundos. Ah, mira. No está mal. A ver cuál es la otra carta. Alta constitución. Cuando el jugador come, recibe el doble de curación de lo normal. Ah, está muy bien. Oye. Take the token. It is yours. Y bueno, y el token que luego al final nos dará cartita. Bueno, no sé cuántas dará. Vamos a ver. Curandero itinerante. Vamos a ver. Este es el señor. Es la primera vez que nos lo encuentras. No imagino que curará. En un bosquecillo sombreado junto al transitado camino encuentras a un mercader itinerante deseoso de negociar con un aventurero. Vamos a acercarnos. Tenemos pasta. Somos capitalistas. 50 monedas de oro. Nunca había tenido tanto oro en mi vida. Vamos a ver qué objetos nos ofrece. A ver si tenemos algo interesante. Un arma. Algún tipo de armadura. Algo que nos sea útil. En el momento el camino está siendo bastante tranquilo. Curar heridas. Eliminar maldiciones. Vender artículos. Ay, amigo. Eliminar maldiciones. Coste 400 pavos. Madre mía. Pero nunca he visto yo tanto dinero junto a mi vida. Ahora tengo algo que vender. No, no tengo nada que vender. Compramos un poquito de comida. Vale. Nos ahorramos uno. Y nos ahorramos dos y compramos cinco porciones de comida. Tengo cinco. Vamos a comprar cinco. No sé lo largo que va a ser esto. Vamos a acercarnos. Sí, o sea que este no nos vende cosas. Este simplemente nos cura y nos quita maldiciones. De momento no he visto las maldiciones. O sea que no sé qué son. Ataque bandido. Bueno, aquí ya sabes lo que nos vamos a encontrar. Un grupo de bandidos te ataca de repente. El rey de las arenas no está contento de que mates a sus hombres. El repartidor destapo una carta monstruosa cuando salen bandos. Nada. Nada, nada. Venga. Esto es fácil. Esto es fácil. Un enfrentamiento rapidito. Ahí hay que aprovechar la ventaja. Nos cebamos en el suelo con su colega y se acabó la fiesta. Venga, ya está. Cartas de ganancia. Dame cartas de ganancia. Bueno, bueno. Entre los cuerpos encuentras un trozo de pergamino con una ruda descripción de ti y una recompensa ofrecida por el rey de las arenas. ¿Cómo va a ser la descripción de mí si soy incómodo de ver? Tiene que ser ruda. Venga. Quince monedas de oro. Oye, nos estamos forrando en esta partida, ¿eh? En esta cuesta. Escaleras. Venga, seguimos adelante. ¿Estabas esperándote que este fue el final? No. Un otro lado se espera. Estás cerca de su trail. Es más confidante que había imaginado. Tal vez jugaremos a este marco y verás vuestro mensaje. Salón del rey morto. Vale, esta era la de... Que está vigilado. Vale. Divisa su matauz ancestral ornamentado en la cámara principal. Es posible que contenga riquezas espectaculares, pero estará vigilado. Destapa dos cartas monstruosas. Vale, cinco harinas. Bueno, esto es fácil. Vamos a intentar... Vale, 50%. Vamos a ver si tengo tan buen olfato como antes, ¿eh? Va. Mi olfato. Creo que he olido a queso. Eres detectador de hacer cartas y las criaturas se preparan para el combate. Bueno, pues nada. Contra cinco señoritos. No es un combate difícil. Bueno, suben bocas. Vamos a ver. Ya sabéis. Dices... No, no, que... Que... A ver. Ey, que... Hay linchos en el suelo. Ah, o sea que... A partir de ahora los combates se van... Ey, se van a dificultar. Porque hay trampas. Sal de aquí, sal de aquí. Vale. Me interesa pelear en esta zona. Venga. Ahí esquivamos. Venga, venga. Venga, venga. Cuidado con los pinchos. Como veis la cosa se va dificultando, ¿eh? Ya no es solo que nos enfrentemos a los enemigos, sino que encima hay pinchos... Hay trampas repartidas por la... Por la sala. Bueno, no he salido mal parado, ¿eh? Solo me han quitado 30 de energía. Recuperaremos un poquito ahora con la siguiente carta de comida. Vale, tres cartas de ganancia. Armero. Vale, esto es interesante. A ver... Ey, esta no sé lo que es. Vergüenza incontenible y maza. Venga. Vergüenza incontenible. A ver qué es. Que me da curiosidad. Todos los ataques con armas... Todos los ataques con armas son mejorados con un potente veneno que corrompe la mente y el cuerpo de la víctima. Uy, esto es interesante. Vale, comida. Y oro. Bueno, ¿cómo tiene que estar esa comida si estaba en una tumba, eh? Y 15 monedas de oro. Venga. Bueno, recuperamos 10 de... Talidad. Desprendimiento. Y esta carta es nueva. Mientras atraviesas la costa, oyes algo que retumba sobre tu cabeza. Las rocas caen y te ves obligado a refugiarte. Fracaso, fracaso. Uf, gran fracaso. Uy, solo tenemos una posibilidad de que salga bien. Bueno, vamos a afinar el olfato, eh. Oh, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esquiva las rocas y te escondes en una pequeña cueva. Pocos minutos más tarde sales y escalas alrededor de ellas. Oyes una voz en alguna parte diciendo... Le he dado. Corre hacia arriba y ataca a los bandidos. Soy de la zona, hombre. Yo les voy a atacar siempre. Les voy a dejar. Se van a escapar. El repartidor... Escalas para atacar. El repartidor destapa dos cartas monstruosas. A ver. Tres arenas. Joder, seis. Esto parece... Esto va... Esto va mejorando por momentos, eh. A ver cómo es la zona. A ver si hay trampas o qué hay. Hay que echar un ojo nada más salir. Ah, artefacto, vale. Venga, cuyo. Vale, no lo puedo utilizar otra vez. Venga, ahí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Barrabás? Venga. Venga, que sois pocos y cobardes. Venga. Venga, vamos a probar el veneno este, a ver. Venga, ¿eres consumido por el veneno? Venga. Venga, ven aquí. Ah, mira. Hostia, pues vaya si los... Sí, sí, sí. Los ralentiza mucho. Hostia, pues esta carta es muy... Uy, cuantos tacos. Pues esta carta es muy buena, eh. ¿Habéis visto cómo los ralentizaba? Bueno, pues hemos salido muy bien librados, eh. ¿Saqueas los cuerpos de los bandidos? Uy, dos cartas de equipamiento. Muy bien. Medidas desesperadas. Esta maza causa más daños a medida que se reduce la salud del portador. Vamos a equiparla. Vale. Una espada. Bueno, no me interesa la espada. La venderé si encontramos un mercader. No, no me interesa. Duendes. Uy, estos pesados. Los buenos y rechonchos y tranquilos saben que no pueden utilizar la fuerza ni el miedo para sobrevivir. Se apoyan en métodos traicioneros. Te roban mientras duermes y escapan a través de portales mágicos. Los carrañeros de la tierra cuentan historias sobre bóvedas ocultas donde estos duendes llevan todas sus riquezas saqueadas. Sus portales se elaboran con magia negra, perjudicial para todos excepto para ellos. Esta carta tiene token, no lo sabía. Una noche despiertas y descubres que tus pertenencias están siendo registradas por duendes. Tan pronto de tanto movimiento salen corriendo con una pieza de tu equipamiento. También han robado parte de tu comida y de tu oro. Fijaos a ver que nos descuentan. 62 de oro, eh. Estoy forrado. Comida 8. Venga, vamos a darle a estos duendes su merecido. Yo creo que ya lo dije en el otro vídeo. Me parece que me salieron los duendes también, o no sé si es de una partida anterior. Estos vídeos me recuerdan a los duendes del Golden Ash que les dabas golpes. Para sacarles las pociones mágicas. Sí, sí. Saca la maza, saca la maza. ¿Esos duendes? ¿Esta forma de describirlos? Ey, ¿por qué tengo esta arma? Si había elegido la otra. Venga, venga. Ya no te molestes en levantarte. Vamos a ver los otros dónde están. Que se me han separado, se me va a escapar uno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí, te voy a dar yo a ti portal mágico. Ven aquí. Ven aquí. ¿Será? Míralo. Que se me quiere escapar, tío. Sí, ¿dónde vas? No se me ha escapado por los pelos, eh. Nunca les había visto crear el portal mágico. Claro, he tardado mucho porque se me han separado. Bueno, sí, sí que se piran. Ahora, el token de esta carta es tuyo. Vale. Seguimos nuestro camino. Ahora, un momentito, que voy a mirar el inventario. ¿Por qué me sale el hacha equipada? Si llevo... Vale, vale, vale. Es que me ha salido. Ah, vale. Yo sé por qué me ha salido el hacha equipada. Vale, porque era la parte del inventario que me habían robado. Claro. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. ¿Cuánto ha comido me queda? Madre. Vale. Ya me imaginaba que aquí estaba la reina de las arenas. Bueno, de momento no nos vamos a... Vale, vale, sí. Pero de momento vamos a... Anda, no me... Vale, no me da la opción de salir. Vale, quería explorar el resto de cartas. Creo que me las voy a perder. Bueno, pues nada, vamos a por la reina de las arenas. Vale, está acompañada por dos bandoleros. Tengo escudo. Vale, puedo hacer contraataques. Vamos. Ah, mira. Tiene un artilugio. Reina de las arenas. Uy, qué convencimiento. Vamos a ver si se le puede pecar a esto. Eh, mira cómo tira flechas esto. Sal de aquí. Trasto del demonio. Ahí, ya he cobrado. Venga. Ese golpe no se puede esquivar O sea, no se puede esquivar, no se puede contraatacar Ok, combo vamos de vida 82, vamos bien, ya hemos acabado con sus dos esbirros Ven aquí, guapetona Esos golpes Lo que lanza, por ejemplo Fijaos, si le damos Ven aquí, bicho Venga Las flechas, si le damos Como si habéis visto Me sale un indicador Verde diferente al de contraataque Como con más Pelillos, iba a decir Pues eso quiere decir que podemos devolver la flecha Si le damos justo en ese momento a la Ahí está Uy, otra Otra reina por el saco Bueno, me he quedado con las ganas de explorar esas cartas Que me quedaban ahí Pero bueno, vamos a recoger nuestro premio Ah, mira Bueno, como veis, mirad Hemos desbloqueado una de las cartas de la derecha Que son mejoras Contraataques más fuertes Sus contraataques causan más daños Aturdimiento aumentado Ahora tus ataques aturden al enemigo durante más tiempo Nuevo equipamiento inicial Tu equipamiento inicial ha sido mejorado Vale, o sea que imagino que tendré un hacha mejor Aumento de fuerza de bandido La fuerza de los bandidos ha aumentado Bueno, por lo tanto no todo iba a ser Buen aumento de fuerza de esqueleto La fuerza de los esqueletos aumenta Bandidos lanzacuchillos Ahora los bandidos tienen armas arrojadizas Ah, muy bien Por lo tanto las cosas Aparte de mejorarnos a nosotros La cosa se va complicando un poquito Pues nada, vamos a ver nuestros premios Por negociar con el sacerdote Recibimos anillo del curandero Y beneficencia Por vencer a los duendes Tiempo curativo Y más duendes Que veo que es una carta fija Porque salía con candor de arriba Con cerradura, perdón Y esto por la reina Sota de la plaga O sea que este será nuestro siguiente rival Héroe de Embertao Carnaval demoníaco Y dormido en el bosque Y bueno, el último token Esposas veloces Estas son cartas de equipamiento Armadura fría Y martillo gigantesco Este tiene buena pinta Bueno compañeros Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Hayáis pasado un buen rato Y ya sabéis Si queréis Más capítulos de Enhance of Fate Dadle a like Comentad Y así esta serie Tendrá continuidad Bueno No me queda más que despedirme Y nos vemos En el siguiente capítulo De esta serie compañeros Hasta pronto Adiós Más capítulos de Enhance of Fate Más capítulos de Enhance of Fate